y que tal amigos de youtube en otro vídeo de metal lo que está en este caso vamos a jugar el extra ops que se llama la madre de revenge que pendejos no fue el nombre y son las 8 y un cuarto de la mañana más o menos bueno casi vamos a ver si es mal sí ya se dieron cuenta que se repiten lo mismo hasta la música me acaban de repetir estamos que había estado en el extra de la noche pero bueno a lo que hoy ya se dieron cuenta que repiten lo mismo se ponen a la unidad haciendo un ataque o algo así el jefe y luego ponen una de precisión y es una burla y eso es todo y así de qué pedo wey pero bueno ya sabía que era uno de estos pinches eventos pedo y como son uno a dos dos unidades de prescripción por así decirlo porque esta pendeja igual de de rumi pues si está bien cabrona no saben el sentido de qué de que pues igual cuesta cárcel no sé por qué es eso porque con él se sacaba las bombas a mí la fila del bono a todas solamente los de la armada fiel o así no he hecho mi deck así que voy a poner la pausa atentito para pues para ponerle que sí sí coño ya sé ya vamos a continuar con esto y ya hice mi deck solamente tengo tres unidades expertas 18% wey no voy a tirar ni por liria ni por romi oye ni siquiera este de anet es unidad experta uy que mamones pero bueno igual de todos modos ni me gusta net pero bueno si vi que ni siquiera le pusieron preferencia sea de pick up a net o sea todo lo tiene liria por así decirlo pero que mamada wey se pasara de vergo me pregunto si saldrán las unidades de box gran en en mcp normal de medallas o puro box gran porque siempre que es única le encuentro una manera de sacar dinero no importa cuál sea la repite y la repite y la repite wey hasta que se arten ah mira por fin voy a poder hacer este a mi robot amados platino porque en el anterior evento pues me valió un choxto bien cabrón y pues bueno tampoco saqué a bici en oro no porque no quería sino porque me dormí un día y necesitaba la de esencialmente esas como se llaman necesitaba mente esencial de esas 40 piezas que iba a sacar un día y necesitaba 30 la otra entonces si podía sacarlo pues obviamente lo que viene siendo quedada en segundo lugar para sacar la 70 pero no me gusta que ya no se trae a la basura ya les he dicho varias veces otra cosa si ustedes son nuevos en el canal ya lo había dicho un putero de veces pero si ustedes son nuevos en el canal y me preguntan que por qué tengo tanta munición o como consigo tantos semis de pedro o sea el dinero hay un vídeo en mi canal que se llama respondiendo preguntas comunes vayan chéquenlo porque aún después de tanto tiempo que sigue pasando me lo siguen preguntando gracias por ponerse la verdad era buena hora gracias señora de tribuna por ponerse a pasar ahorita y tampoco hay unidad de pack shop wey eso de verdad que si me sorprendió wey por eso porque pues no hay unidad de pack shop wey esa madre es súper esencial es la primera vez que falta en un evento pero bueno y de nuevo pues no me imagino la cinemática así de la unidad y ya en la unidad destruida y con gracias y y y y y igual sé que mucha gente va a sacar esta unidad en diamante porque pues la verdad al parecer se ve muy fruta no sé por qué pero bueno vamos a ver la cinemática que ya le dije predije cómo va a ser esto y y y y y No sé ni por qué sigo jugando este juego. De verdad. Y hoy sí quedé en primero. La verdad es que hoy sí rankeé. O sea, tiene como 10 días que no rankeaba hoy. Solamente porque me daba hueva levantarme y decía, mejor mañana. Y así, mejor mañana, mejor mañana, mejor mañana. Y nunca que rankeé hasta el día de hoy. Normalmente la stakes 10 es uno de los más difíciles. 11, ¿no? Sí, este, 9, perdón. Vamos a ver qué tal es. Madre mía, vamos a enfrentar a la rumia y cagua. A la rumia y cagua. A ver, que avanza muy rápido este capón. No, 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 no. Sí, power up, señor. No, 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 no no puedo verlo ahorita, pero tal vez se puede, se necesita más para oro, creo que sí, 28, a ver, vamos a hacer cuentas, así súper rápidas, llevo 95 piezas, estas son 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 170 y 180, pues sí, este es 228 mil puntos para hacerlo oro, oro, y creo que está muy difícil, o al menos eso creo, pero pues bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente ocasión, tal vez no lo cabe en platino, ni siquiera en oro, pero ya lo veré, ya lo veré, pero bueno